Hola que tal amigos, que gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express, ya es 16 de marzo y la cuenta regresiva para estar disfrutando ya de la Semana Santa o Semana Mayor ha empezado. Pero también quien ya ha empezado a actualizar información es Francisco Olmedo que está listo para brindarnos todos esos detalles de la información que se genera de primera mano. Francisco, ya preparado para actualizar esa información, bienvenido. Buenos días Diana, por supuesto, ya estamos listos para llevarle la información que se genere esta mañana desde diferentes puntos del territorio nacional y también con la información internacional y como siempre de forma express. Y ahora vamos a iniciar precisamente con una información que tenemos que nos llega proveniente de Guadalajapa, Santa Rosa, donde ha sido capturado un hombre que portaba un arma de fuego. Él se encontraba bajo efectos de licor. Esto lo tendremos después de nuestros titulares. Extraña criatura sorprende a habitantes de la playa de Acapulco. Facebook recibe diariamente más de un millón de denuncias por contenidos no apropiados. Nuevo experimento muestra cómo crear una fogata utilizando un limón. Madre Teresa de Calcuta será beatificada por el Papa Francisco este año. Décimo Festival Nacional de Teatro promete grandes escenas e interpretaciones nunca antes vistas. En los deportes, el Atlético de Madrid clasifica agónicamente ante el PSV en la Liga de Campeones de Europa. Bueno, y así comenzamos con la información y es que vean las autoridades de salud de San Marcos continúan con una jornada de vacunación de perros y gatos en aquel municipio. Como prevención de la rabia, en una semana han inmunizado a más de dos mil mascotas. La jornada de vacunación que dio inicio en el municipio de San Marcos se han inmunizado a dos mil quinientos perros durante una semana. El trabajo continuará en todas las comunidades, informó Danilo Rodríguez, director del Centro de Salud de San Marcos. El día de hoy están vacunando en el caserío La Unión Cerchín. Mañana estaremos visitando Barranca de Galo y Canaque. El miércoles estaremos en lo que es el Bojonal. Jueves es vacunación o el soltar acá en el Centro de Salud, ¿verdad? Y como también el día viernes. Para el lunes tenemos lo que es Las Lagunas, el caserío Navidad. Y el Marte Santo tenemos lo que es en Caxaque. Y terminando y concluyendo con lo que es también en San José, Las Islas e Esquiviria. Afortunadamente, pues para eso nos dieron la vacuna que se había pedido. Y yo considero que por eso creo que estamos abastecidos en un 100%. Y como les dábamos a conocer al inicio, ya nos llegan imágenes de la captura de un hombre identificado como José Alberto Pérez Pablo, de 27 años. Él fue detenido en Guanagazapa, Santa Rosa. Esta persona en estado de ebriedad hizo disparos al aire. Les recuerdo que el utilizar licor y arma de fuego es un atentado. Si no, recuérdense el caso de Chiquimula, donde un hombre en estado de ebriedad y con arma de fuego dio muerte a dos personas, dejó dos heridos y luego se quitó la vida. Continuamos con Diario. De verdad, lo que parecía ser otro día de aprendizaje terminó en una cena escalofriante para los estudiantes de una escuela, donde un maestro fue asesinado cuando impartía las clases. La paz y tranquilidad en un centro educativo de la aldea Las Marías Chiquimulía, Santa Rosa. Fue irrumpida cuando en el interior de una de las aulas escucharon disparos de arma de fuego. Sujetos desconocidos allanaron el establecimiento y, sin mediar palabras, asesinaron a sangre fría a un profesor que en ese momento impartía sus clases. El incidente provocó que varios estudiantes resultaran con crisis nerviosa y algunos trasladados a un centro asistencial local. Según Cuerpo de Socorro, el docente identificado como Gustavo Adolfo Arrice, de 33 años, recibió cinco impactos de bala, los que le provocaron la muerte instantáneamente. Los atacantes huyeron con rumbo desconocido, dejando temorizados a quienes presenciaron el acto. Las clases en ese centro escolar fueron suspendidas, mientras autoridades efectuaban el análisis de la escena del crimen. Telediario Información Actual. Bueno, y con relación a este caso de la muerte del profesor Arresis, les indico que se les va a dar ayuda psicológica a los alumnos, ya que ellos observaron el momento en que fue eliminado el educador. Ante esta situación, los 26 alumnos van a recibir ayuda psicológica, debido a que muchos de ellos padecen de un estrés extremo, inclusive algunos indicaron que no desean volver a ir a estudiar, debido a los momentos que vivieron cuando se produjo este ataque. Este tipo de apoyo lo van a dar algunas instituciones no gubernamentales que ya están trabajando precisamente con estos pequeños. Ahora continuamos con más. Así que asistencia psicológica para estos niños que fueron testigos del asesinato de su maestro. Difícil historia. El Ministerio de Educación lamentó a través de un comunicado de prensa, precisamente el hecho criminal perpetrado ayer martes, que costó la vida del profesor Gustavo Adolfo Arresis, de 33 años de edad, en el interior del aula, donde atendía a 14 estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta, de la aldea Las Marías, Chiquemuría Santa Rosa. El Ministerio de Educación confirmó que proporcionará atención psicológica a alumnos y compañeros de trabajo y familiares del profesor, para brindarles acompañamiento profesional. Además, detalla que el profesor Arresis tenía 13 años de servicio en el Ministerio de Educación y atendía segundo, cuarto y sexto grado de primaria. Estamos ya de regreso con más información exprés. Y es que vea, una nueva jornada de violencia se vivió ayer en la zona 6 capitalina. Y es que madre e hija fueron asesinadas mientras una niña de 3 años quedó herida. Como todos los días, Claudia Marina Zaquik Rodríguez, de 37 años, salió a vender productos acompañada de sus hijas de 14 y 3 años. Pero un ataque armado le cambió la vida a esta familia. Y ahora hay una niña huérfana. Testigos cuentan que delincuentes dispararon a quemarropa contra las tres mujeres en la 14ca y 4ta avenida de la zona 6, provocando la muerte en el lugar de Claudia Zaquik Rodríguez y Dulce, mientras la menor de 3 años resultó con una herida en la espalda. Se presume que este doble crimen podría estar relacionado con las extorsiones. Telediario, Información Actual. Nosotros siempre actualizamos la información y estamos ya enlazados con Jorge Navarijo. Él nos va a dar algunos datos más con relación a lo que ocurre allá en la comunidad Misco, donde ha sido localizado el cuerpo de un hombre en la vía pública. Adelante, Jorge. Así es, en este momento reportando para Telediario Expreses, que continuamos en la comunidad, en la zona 10 de Misco, fiscales del Ministerio Público continúan las investigaciones en relación al hallazgo de un hombre sin vida de 21 años. Se trata de Eric Juárez. Según la información que tenemos, él residía en la zona 6 de Misco y fue abandonado el cuerpo con señales de violencia en horas de la mañana en este lugar, en la zona 10 de Misco. En la comunidad, igualmente, pues, algunas personas que viven en este sector, pues, manifiestan su preocupación. Sin salir a cámara, señora, por favor, nos puede comentar acerca de la preocupación que tienen ustedes como vecinos en relación a este tipo de hallazgos en esta colonia. Por favor, si me puede comentar. Es que yo no he visto nada, pues, solo hasta ahorita que vengo llegando aquí. ¿Usted como madre de familia qué opina acerca de este tipo de situaciones que ocurran? Sí, pues, no se sabe cuál es el problema y si habrá algún problema o qué. ¿Usted tiene ya años de residir aquí? Sí. Y cuénteme si este tipo de situaciones, pues, se repiten en esta colonia. Pues, han habido varios, pero uno no sabe nada. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señora. La vemos con su pequeño niño. Por favor, usted como madre de familia no está saliendo a cámara. Por favor, si nos puede comentar acerca de este tipo de situaciones que ocurren. Pues, muy peligroso. Ajá. Por este tiempo que estamos, pues, muchos los niños van viendo las cosas que están haciendo. Sí. ¿Ocurren este tipo de situaciones en este lugar frecuentemente? No, hasta ahora. Sí, hasta ahora hemos escuchado que hay muchos mareros, pues. ¿Cuántos años tiene usted de residir aquí? Sí, años. Ajá. ¿Y considera de que antes era diferente y ahora ha cambiado? ¿Cómo considera? No, está igual, igual está. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, es la, pues, la indignación que manifiestan algunas de las personas que viven justamente en la comunidad de Zona Díaz de Misco. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento cuando nos encontramos, pues, realizando este reporte, igualmente cámaras de videovigilancia que se encuentran en el sector podrían ser clave, especialmente para poder dar seguimiento a las personas que abandonaron este cuerpo de este hombre de 21 años en este lugar, en la comunidad de Misco. Esa información que les estamos compartiendo en este momento y a través de este reporte regresamos allá al estudio principal. Gracias por el reporte, Jorge, y es que esta colonia está catalogada como una colonia también muy peligrosa y el reflejo son las declaraciones de los vecinos. Pero continuamos informando y es que en Zacapa un hombre fue detenido al momento en que había ingresado a la Escuela Urbana Mixa número 1. Él, utilizando un martillo, había logrado ingresar de forma violenta al centro educativo para proceder a un saqueo. Quiero recordarles que en Telediario al Amanecer les informamos de una cámara de seguridad en una escuela que detectó también a otros saqueadores. Pareciera que las escuelas ahora son blancos de este tipo de situaciones. Ahora continuamos, Diana, con más información. Así es, Francisco. Vamos a retomar la información de carácter nacional y es que debido a los últimos hechos de violencia, las autoridades de gobernación iniciaron el análisis para adquirir equipo nuevo para hacer frente a la inseguridad. El uso de la tecnología se ha vuelto algo fundamental e indispensable para el desarrollo de cualquier país, principalmente para combatir problemas como la violencia. Situación que en Guatemala se ha vuelto una constante, muestra de ello son los últimos hechos lamentables ocurridos en días pasados, como la utilización de artefactos explosivos en el interior de buses extraurbanos y urbanos. Según el titular del Viceministerio de Tecnología de la Cartera de Gobernación, esta es una de las razones por las que se analiza la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas. Existe tecnología, por ejemplo, para detección de posibles explosivos. Están los rayos X, si es algún tipo de explosivo que va más allá de una bomba casera, pues hay detectores de radiación o si se tiene la sospecha de que un equipaje o una persona participó en el hecho de la fabricación de explosivos, hay metodologías y dispositivos para ver rastros, ya sea de pólvora o de cualquier otro tipo de material explosivo. El funcionario afirmó que en torno a este tema se tendrán algunas conversaciones con autoridades internacionales. Esta tecnología varía de precio, la tecnología para la seguridad ciudadana y más para este tipo de detección es cara, entonces para eso tocaremos puertas de organismos internacionales para que nos apoyen en la adquisición de este tipo de tecnología que sí es sumamente cara. En la red social Facebook recibe todos los días más de un millón de reportes de violaciones de parte de sus usuarios. No obstante, esta red social dijo que es complicado desarrollar una política para eliminar contenidos potencialmente dañinos debido a que el 80% de los 1.600 millones de usuarios están fuera de Estados Unidos y tienen puntos de vista diferentes respecto a los contenidos que podrían ser ofensivos o amenazadores. Además dijo que Facebook da prioridad a la revisión de publicaciones que incitan a causar daños físicos, pero también se revisan todos los reportes de violaciones o contenidos inapropiados. 8 de la mañana con 28 minutos, volvemos así de rápido, esto es Telediario Express. Bueno y por cierto que hablamos de buenas noticias, hay también para los que disfrutan del teatro, pues se ha inaugurado el décimo festival nacional. Aquí le hablamos de esto. Luces, butacas, público y actores entrando al escenario. Sí, ha dado inicio el Festival Nacional de Teatro, que cumple su décima edición y que mostrará propuestas escénicas hasta el próximo domingo 20 de marzo. Al ser humano le da cultura, le da educación, le da vida. Guatemala cuenta con uno de los datos más lindos del mundo y hay que aprovecharlo. Puedo ver el desarrollo de los talentos en Guatemala y cómo hay quienes tienen habilidades tan bonitas que pueden expresarlas a través de estas artes. El festival arrancó con un elenco de bastante experiencia, con la puesta en escena legado inútil. Me siento bien al estar aquí con todos los compañeros, con vivir con todos también, ver otras obras de teatro. Me siento bien orgullosa también de mí porque estoy otra vez participando en el festival. En los países grandes, desarrollados, hay tantas temporadas y hay tantas exposiciones de todas las artes que un festival es una cosa más. Pero en este caso, el teatro, que es una de las artes que menos apoyo tiene a nivel institucional, aunque exista un festival que además es independiente, es una maravilla. Las obras tienen horario nocturno de 8 pm y un costo de 30 quetzales. La edición de este año está dedicada al pilar del Teatro Nacional, el maestro Alfredo Porras Smith, que ha brindado su vida a los escenarios y a enseñar sus conocimientos a varias generaciones de actores que mantienen vivo el teatro en nuestro país. Telediario, información actual. Ya están los preparativos en la Plaza de la Constitución para poder observar el paso de los cortejos procesionales. Pero es Edgar Quiñones quien se encuentra ya ahí y nos va a llevar la siguiente información. Adelante. Gracias, Francisco. Y es que me encuentro aquí en la Plaza de la Constitución, siempre llevándole a usted información completamente en vivo a través del sistema IPTV. La Plaza Central, Plaza de la Constitución, aquí en la Ciudad Capital, se vuelve por estas fechas uno de los escenarios más importantes, pues es aquí donde pasan la mayoría de cortejos procesionales y donde se dan citas cientos de guatemaltecos quienes vienen a hacer acto de presencia a estas procesiones. Es de mencionar que aquí ya la Plaza de la Constitución se prepara para dichos cortejos. Usted puede observar cómo ya trabajadores de la Municipalidad de Guatemala, así como también guatemaltecos dedicados al comercio informal, se instalan aquí en esta plaza para poder, pues, de alguna manera incrementar su economía. Las ventas informales ya se están instalando aquí en esta Plaza de la Constitución con los debidos permisos, esto para poder, pues, ofrecer al público diversos productos, entre los que se encuentra la gastronomía guatemalteca, la cual, pues, es muy variada por estas fechas. Ya usted está viendo a través de las imágenes que le llevamos hasta su pantalla, hasta donde quiera que usted se encuentre, cómo, pues, se instalan estas ventas aquí en la Plaza de la Constitución. Es mi reporte hasta el momento con imágenes de Pedro Calel, Edgar Quiñones, deseándole, pues, un excelente miércoles. Regreso con usted, Francisco. Gracias, Edgar, por esta información que realmente hay que tomar en cuenta esto a las personas que van a asistir. Pero tenemos información importante de último minuto y es con relación al cuerpo que fue localizado desde las primeras horas de esta mañana en la comunidad Misco. La víctima ya ha sido identificado como Erick Juárez, de 21 años de edad. Esta persona era vecino del sector y ahí fue localizada sin vida, con señales de violencia. Ahora vamos a un corte y en breve regresamos con Información Express. Vamos de nuevo contigo, Francisco. Al parecer ya retomaste la comunicación con Edgar. Adelante. Sí, ya restablecimos la comunicación. Bueno, teníamos problemas de audio, pero Edgar, adelante con la información, por favor. Te escuchamos. Nada que no se pueda solucionar con una sonrisa, Francisco. Así es que ya lo sabe. Aquí seguimos en la Plaza de la Constitución llevándole a usted información completamente en vivo y me encuentro con unos amigos que vienen desde Japón a visitar nuestro país. Cuéntanos, ¿cómo se le ha pasado aquí en Guatemala? A mí me encanta Guatemala. Yo quiero vivir hasta morir. Sí. Ella se llama Kiko y es la guía turística de este grupo de compañeros, amigos desde Japón, visitando nuestro país, aquí la Plaza de la Constitución, para desearle a usted un feliz miércoles. Así que ya lo sabe, le hacemos una cordial invitación a que recorra este bonito lugar, ¿verdad? Muy bonito, sí. A mí me encanta. Así que nos despedimos con un fuerte saludo. Hasta allá al estudio. ¡Viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! Bueno, y creo que lo mejor que tenemos en Guatemala es esa cálida bienvenida a quien nos visita. Diana, continuamos con más contigo. Francisco, y sabes que la mejor expresión no es el lenguaje, porque pues obviamente no hablamos ni japonés ni chino, en fin. Pero la mejor manera de expresarse es a través de una sonrisa y decirle a las personas bienvenidas. Y yo comparto con la señora, yo también amo Guatemala, amamos nuestro país, Francisco. Así es, Diana. Y ahora creo que ya llegó el momento de despedirnos, pero por favor, usted no se pierda nuestra emisión de este mediodía. Así mismo le recordamos, si se da alguna noticia, usted mantenga la sintonía de Canal 3, El Super Canal, porque estaremos informando de cualquier situación que se dé en el transcurso de la mañana. Diana, muy buen día. Francisco, como siempre, un placer compartir los micrófonos contigo. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente miércoles. Y recuerden, nunca se olviden de sonreír. Hasta la próxima. Soy Diana Alonso. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.